Iniciamos esta entrega con el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, quien asegura que los malos políticos son quienes están acabando con la economía y los valores del país, por lo que el PRSC está llevando a cabo una reestructuración total de las bases del partido en busca de un cambio radical en el sector político. Federico Antún Valle reiteró su intención de ir a las elecciones del 2016 sin alianzas y enfatizó que los jóvenes y las mujeres ocupan un lugar preferente en este proceso. La corrupción es un mal endémico de la sociedad dominicana. Pienso que tenemos que enfrentarla entre todos. Pienso que es lo que ha gravitado profundamente en los últimos 20 años en nuestra sociedad, que ha lacerado los recursos de la nación para que pueda haber desarrollo. Cambiando el partido, empoderando a la juventud y a las mujeres, llamando a los sectores sanos, honorables, decentes, productivos de la nación dominicana a que se empoderen de la política, a que no dejen la política a los malos políticos. Para desde el Partido Reformista, que pudiera ser el instrumento o la plataforma programática, que pudiera de alguna manera u otra encarnar ese proyecto que ansía la sociedad dominicana. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de las actividades que se están llevando a cabo en diferentes puntos del país y en las que Antunvalle agotó un extenso recorrido por Moca para posteriormente extenderse a todo el Cibao.